Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentre súper bien, yo me encuentro súper contenta, muy feliz, porque el día de hoy estoy celebrando los mil suscriptores que ya llegamos a esta plataforma hermosa, preciosa, de hecho ya casi somos 1100 y estoy súper 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 agradecida en eso, es un canal muy preciado para mí, porque jamás creí llegar a ese número en YouTube, de hecho yo he pasado por muchos canales, en el pasado, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, pero simplemente muchas gracias, de hecho YouTube se me ha hecho la plataforma más difícil de crecer en el mundo mundial, así que les agradezco, y bueno como vieron en el título, hoy les traigo otras 20 curiosidades que quizás no sabías sobre Turnover on Pilots, y si te gusta esta clase de videos, por favor suscríbete, deja tu like, tu comentario, eres muy libre de seguirme, también te dejo las redes sociales aquí en pantalla, que son mis dos Instagrams públicos sobre Turnover on Pilots, el primero de ellos es checklists, donde subo memes, información sobre Turnover on Pilots, y el segundo de ellos es mirar y clicar donde subo arte, así que si tú eres un artista de cualquier índole, te invito a que pases por ahí, y que me etiquetes, yo subo absolutamente todos los artes que me envían, y en la descripción les dejaré los links de las redes sociales, también les dejaré el link de mi Instagram personal, y también les voy a dejar dos links que son fundamentales en estos días, que han habido manifestaciones por el movimiento Black Lives Matter, son para recaudar fondos, firmas, peticiones, etc. El primero de ellos son variados de opciones en las que tú puedes ayudar a la comunidad, y el segundo de ellos es un video de YouTube, donde está lleno, lleno, lleno de anuncios, pero con entretenimiento también, cuyos fondos van también hacia el movimiento, porque no nos cuesta nada, y de verdad es algo digno por lo que están luchando, no a la discriminación, no al racismo, no nos cuesta nada ayudar al compañero de al lado, y también pedimos justicia. Bueno, sin más dilaciones, vamos a comenzar con este video. Tyler no usa emojis para expresarse, en ninguna red social. Una de las primeras canciones que aprendió Tyler en piano fue Hey Youth. Josh y Debbie se casaron el 31 de diciembre en Víspera de Año Nuevo. Planearon su boda en tan solo 28 días, según la revista Vogue. La Roca asistió espiritualmente a la boda de Josh. Bueno, se colocó su cara en todo lugar, después de que este le dijera que no podía asistir, siendo que no le dieron fecha, pero Josh al final de cuentas le dijo que se lo había perdido. Después de Fallowave y Raid en vivo, Tortop Bloom o Jessie Bloom de Mr. Wives volvió a aparecer en el debut de Level of Concern, Live Upside. Josh tampoco usa emojis, y cuando le contesta a Tyler por cualquier rato si él solo manda audios diciendo Woo, Wee, Nee. Y el favorito de Tyler es Nee. Una de las películas favoritas de Tyler es Cinderella Man, o en su defecto en español Ceniciento. Es por ello que nombró a su hija Rosie. ¿Dónde llegaste a Rosie? Rosie es en realidad un nombre que, en uno de mis películas favoritas es el nombre de Cinderella Man. ¿Me también? Sí, sí, su hija pequeña su nombre es Rosie, y entonces ese momento en el que está realmente hungry, pero ella también está hungry, y entonces le da su última comida de comida. No sé, esa escena siempre se acercó conmigo y me encantó. Josh vive en un estado diferente de Estados Unidos que de Tyler, de hecho bastante lejos. Josh y Tyler lo han expresado recientemente en entrevistas. We're used to hanging out a lot more, you know, we're on the road, we're much all year long, and so for us to be in different houses and different states. Nothing new. Nothing new. Yeah. Y esto es una mentira. Tyler una vez en vez de decir We are 21 pilots, so are you, dijo We are 21 pilots and we are yours. We are 21 pilots and we are yours. Tyler y Josh creen que los traseros son bonitos. Tyler hizo pipí en un lago. Tyler. So cold. Josh dijo que en esta cuarentena descubrió que solo podía hacer backflips sobre el piano y no desde el piso u otro lado. Obviamente es alta mentira, pero se le está pegando el sarcasmo de nuestro amigo Tyler. I've also realized that I can't, I can only do a backflip off of the piano. I can't do it off of anything else or off the ground. Cuando Josh trabajaba en tienda de música, su parte favorita era abrir las cajas con cosas nuevas y enviarle fotos a sus amigos músicos. Tyler ha coleccionado cada lata de Red Bull de todos los países que ha visitado. Pero una vez su conductor lo tiró todo eso a la basura por error pensando que era basura y tuvo que empezar de nuevo desde Europa. Ayer hablando con el hermano de Josh a través de la aplicación Vertigo, Jordan no conoce Forest Fick. De hecho le preguntamos cómo estaba Josh y dijo que bien, que había estado jugando mucho con él a videojuegos. Y en eso una chica pone, él no es real. Y Jordan dijo, sí, no lo soy. Y todos como, Jordan, no es sobre ti, es sobre Josh. Josh no es real. Y quedó muy confundido. Level of Concern ya tiene 60 millones de escuchas en Spotify. Y en su momento los hizo bajar de la posición de Spotify desde el número 154 con 17 millones de oyentes mensuales. Al puesto 85 con 23 millones de oyentes mensuales. Posicionándose por sobre Stress Out por mayor cantidad de escuchas en menor lapso de tiempo. El álbum Bessel superó las 1.600 millones de reproducciones en Spotify. El álbum que vendrá ahora, Tyler dijo que es como unas clases intermedio entre eras y que no será una historia hilada como la que ya conocemos. Esta quizá muchos la saben, pero yo me enteré hace poco y estoy hace años. En el click, pero Tyler siempre tuvo un doble para el video de Turn My Heart, donde Gina lo golpea. El video de Level of Concern llegó a los 10 millones en YouTube en 4 días. Siendo un éxito también en la plataforma de TikTok para bailar o cantar. Mencionaron a 21 Pilots en la comedia adolescente de Yo Nunca de Netflix en el capítulo número 3. Nadie está forzándome. Tengo la opción de elegir a mi familia o una vida de deshonra que me avergonzará a mí y a mis descendientes. Qué tonterías. Tal vez lo sean, pero no traicionaré a mi familia. Lo siento, tendrás que ir con alguien más al concierto de 21 Pilots. Turn My Pilots ya ha aportado en diferentes asociaciones para generar fondos. Recuerden el show que fue hace muy poquito en Soundkick, donde era la retransmisión de Lollapalooza Brasil, donde obtuvo más de 50.000 espectadores para esto del COVID. Turn My Pilots con el mismo canal hizo lo mismo hace unos años atrás. Turn My Pilots alcanzó los 17 millones de seguidores en Spotify. Y son el sexto grupo musical más seguido y conocido en la plataforma. Espero les haya gustado esas tres extras que le di. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido de algo, las haya entretenido. En esta quarantine, would you be my little quarantine? Recuerden el movimiento que les dije. Los links se los dejo en la descripción. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.